Bueno, a lo mero, a lo mero, bueno, le pido al equipo que por favor nos grave hoy también el presidente López Obrador tuvo una conferencia muy interesante, una conferencia en la que también, pues, tocó exhibir a Televisa, le plantearon al presidente estos actos de violencia que tuvieron lugar ayer, el asesinato de una persona en la estación Bellas Artes del metro, lo hace Stephanie Palacios de Sputnik, le recrimina a López Obrador, y otra vez insistentemente que hay una supuesta escalada de violencia en México, le dice que, pues, ahí está el asesinato en la estación Bellas Artes, o bien la persona que apareció colgada en un puente de Toluca y en el Estado de México, y el presidente le dice, bueno, que se está trabajando todos los días y que ayer mismo se detuvieron a los responsables del homicidio mencionado, dijo que se trató de un robo de 15 mil pesos, pero que su gobierno está en todo pendiente, que ayer fue de los días más bajos en homicidios del país, mientras los de Televisa, sí dijo, los de Televisa, dedicaron mucho tiempo a hablar de la violencia en México. Asimismo, bueno, pues, dijo que esos sabiondos de Televisa, esos que tienen estas mesas, mire, yo no sé ni cómo se llama, cuarto grado, quinto grado, tercer grado, sexto grado de primaria, es uno de estos programas piterísimos que tienen ahí en Televisa, en el que, pues, siempre inventan, invitan a los mismos de siempre, y mire, no me refiero a que tengan ellos ya a sus colaboradores, me refiero a los mismos de siempre, los mismos de comunicación corporativa, los que ellos consideran los grandes analistas y etcétera, dice que, a ver, cuando estos sabiondos analistas se avientan un análisis, valga la redundancia, de por qué tanta violencia y homicidios, por ejemplo, en Guanajuato, estado panista. Cuestionó que, pues, qué van a hacer si no logra emprender el vuelo la señora Xochitl Galvez, así lo dijo, dijo que sí, pues, cuestionó si se van a poner más rudos. Por su parte, Estefany Palacios de Sputnik insistió en recriminarle al mandatario que sí se ha registrado un incremento en la violencia en México. El presidente dice que, bueno, pues, lo están enfrentando, así lo planteó. También le preguntó al presidente si alguna de las corcholatas de los aspirantes y la aspirante a coordinar la defensa de la cuarta transformación, lo cual se traduce en la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia, ha solicitado protección para realizar sus recorridos por el país. El presidente dice que no, que no, que en todo caso le brindarán el apoyo y la seguridad a Carlos Jiménez, a este conductor de la televisión que, pues, fue amenazado recientemente y publicó en sus redes sociales la amenaza que enfrenta. Dice que él sí se lo dieron, que le pidió un coche blindado y se lo van a dar con muchísimo gusto, pero que ahí en esas, en esas se queda. Y le pido al equipo...